bienvenidos a nuestro canal de youtube hoy preparamos rosca de reyes manos a la obra para la preparación de nuestra rosca de reyes vamos a hacer entonces un volcán donde vamos a colocar todos nuestros ingredientes para ayudarme con la ralladura por favor colocamos la ralladura de naranja los líquidos el agua vamos a colocar los huevos y el azúcar alrededor y ahí Pame me va a ir ayudando colocando el resto de ingredientes poco a poco mientras vamos formando huele delicioso las esencias la leche en polvo agregar leche todo todo por favor eso vamos a ir mezclando mezclando que no se nos desparate nuestro volcán todos los huevos Pame por favor las grasas eso muy bien y se van a divertir trabajando con esta mezcla vamos a agregar mantequilla tenemos también manteca para que nuestra masa quede súper rica en manteca de cerdo bien vamos a mezclar recuerden que tenemos que hacer una masita con todos nuestros ingredientes ya tenemos lista nuestra masita Alexa mira qué delicioso debe la ralladura de naranja le hiciste súper bien Pame ahora que sigue nos corresponde rellenar deja un espacio para en el momento de que hagas el rollo no se te salga el producto perfecto vamos a colocar nueces todo lo que usted quiera no se preocupen nosotros tenemos aquí nueces tenemos higos si usted quiere chistitos de chocolate también viene súper bien y esto más o menos se va a hacer la idea como que un brazo gitano ya ahí te dejo Pame duraznito vamos a coger duraznito recuerda que no puede ser así tan grotesco porque luego se te va a salir claro exacto muy bien voy a poner por acá dorarnos qué delicioso se ve este relleno para mí hubiera faltado chispitos de chocolate y estamos bien perfecto ahora si Pame estamos listos muy bien Pame ha hecho una línea hermosa no se olviden de seguirnos en redes sociales Escuela Culinaria de las Américas de darle mucho amor a este vídeo de activar la campanita y dejarnos en comentarios qué receta le gustaría que preparara para ustedes entonces mira Pame vamos aquí a estirar con sus deditos muy bien y vamos a darle la vuelta y vamos a arrollar con mucho amor como un brazo gitano exacto con mucho amor perfecto despacito muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí estamos ay qué lindo ajá voy a la y aquí yo tengo mi coronita pegada muy bien muy bien muy bien y ahí la pegada entonces ahí estamos nosotros con nuestra horona hermoso Pame se quedó super bien entonces enviamos a leudar nuestra deliciosa masa por 40 minutos y para que no se cierre el círculo podemos utilizar un moldecito y listo y ya trajimos nuestra deliciosa rosca de reyes que horneamos a 170 por media hora y por acá tenemos nuestro glas que lo que tenemos acá es azúcar impalpable con un limón y lo que vamos a hacer es añadir azúcar impalpable hasta que nos quede de esta manera que yo he deseado tener una textura lisa y voy a proceder a decorar la rosca de reyes que vamos a decorar qué rico también puedes adicionales ralladurita de limón para que quede delicioso y podemos decorar con las frutas como lo hacemos el día de hoy tenemos higos tenemos también cerezas nueces durazos ya es cuestión de dejar volar tu imaginación alexa le va a agregar el chocolate y yo voy a darle despacito la vuelta a nuestra bailarina y ya es la mejor parte deliciosa vamos a preparar voy a cortar alexa muy bien para que probemos esta deliciosa ay que rico ahí se ve todito el relleno que rico vamos a probar vamos yami nos vemos